Vamos al siguiente tema del día, te comentaba al principio del programa que vamos a hablar de la tecnología láser. Aunque el láser se creó en 1957, sería hasta 1990 cuando comenzaría a aplicarse en retirar verrugas. Es aquí cuando los médicos descubrieron que además de retirar la verruga, el vello ya no volvía a crecer. Por ello en 1994 comenzó a utilizarse como método de depilación. El primer tratamiento ahora era llamado láser rubí, pero debido a lo precario del procedimiento existía el riesgo de sufrir alguna quemadura, por lo que ahora está completamente en desuso. ¿Cómo están los aparatos? ¿Cómo está la tecnología en la actualidad? Te presento la información y ya está con nosotros la especialista. Con la depilación láser se logra eliminar el vello no deseado. Es un procedimiento médico en el que se utiliza un rayo concentrado de luz, que es absorbido por el pigmento del vello. Esto inhibe y retrasa su crecimiento en el futuro. A pesar de que esta forma de depilación retrasa el crecimiento del vello por tiempos prolongados, no es permanente. Este tratamiento se realiza principalmente en las piernas, las axilas y la línea del bikini, mientras que en el rostro se hace en el mentón y la zona superior a los labios. Es recomendable que la depilación se efectúe por lo menos durante seis sesiones, ya que en las primeras se elimina únicamente en vello en fase de crecimiento, mientras que en el resto es utilizado para eliminarlo por completo. Antes de realizarte una depilación láser, debes tomar en cuenta varias recomendaciones. 1. Evita rasurarte por lo menos seis semanas antes de recibir el tratamiento. 2. Mentalízate que sentirás un poco de dolor. 3. Se generan ciertos efectos secundarios, como enrojecimiento de la piel, especialmente en zonas sensibles. 4. Después del tratamiento, debes usar cremas hidratantes o aloe vera para tu piel. Además, debes tomar en cuenta que existen algunos riesgos y complicaciones. Uno es la irritación de la piel, que suele desaparecer horas posteriores. También pueden presentarse cambios en la pigmentación, ya que la depilación puede oscurecer o aclarar la piel de forma temporal. Recuerda que este procedimiento debe realizarlo un especialista. Importantísimo. La última frase que escuchamos tiene que ser realizada por un especialista certificado. Y precisamente está con nosotros la especialista certificada en estos temas. Yo agradezco como siempre la presencia en Código Salud de la doctora Gabriela Jospa. Ella es especialista en medicina estética, regenerativa y también dermatocosmética. Querida Gaby, bienvenida como siempre. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. No, al contrario, Gaby. Fíjate que dábamos un preámbulo en cuanto a la historia de la aplicación del sistema láser para la depilación. Y han desaparecido muchos tabúes y anteriormente que se quemaba, que esto nos hacía daño. Todo eso ha ido evolucionando. Estamos de acuerdo. Y hoy, precisamente la depilación láser es de los procedimientos que más solicitan en México. Platícanos. Así es. Es un tratamiento seguro. Es muy importante decirle a las pacientes que hay una gran duda de la depilación. Todo el mundo piensa que le va a dar cáncer. Esto es una mentira. La depilación, la que actualmente nosotros manejamos, es muy específica para el folículo piloso y como no trata otras células, no es oncogénica ni teratogénica. Debemos entender que todas las pacientes o todos los pacientes tenemos cambios hormonales. Entonces, la eliminación del vello nunca se va a dar al 100%. Sin embargo, hacemos muy cómoda la vida de las pacientes. O sea, nosotras mujeres que tenemos que salir o nos queremos ir a la playa, la verdad es que ahorramos mucho tiempo cuando ya estamos depiladas. Y lo que se recomienda después de que terminas tus sesiones es que hagas dos retoques por año. Entonces, además de que ahorras tiempo, puedes combatir ciertas patologías. Por ejemplo, cuando los pacientes se rasuran con rastrillo, muchas veces se produce foliculitis, que es la inflamación del folículo, o se entierra el vello. Y bueno, te sale un granito y estás molesta. Y a veces doloroso esa parte, es incómodo para el paciente. Se vuelve muy grueso el vello porque se empieza a abrir mucho el folículo. Entonces, la verdad es que son técnicas que son muy seguras siempre y cuando estén guiadas por médicos. Pero con la depilación láser, por ejemplo, ¿no vuelve a salir el veño un poquito más grueso? Ya no. Esa es la gran ventaja de la aplicación. Esa es la gran ventaja, exactamente. Que conforme van pasando las sesiones, el vello se va adelgazando. También hay que detenernos a ver cuál es el paciente indicado para este tipo de procedimientos, porque tenemos diferentes fototipos de piel. Entonces, no todos los pacientes son candidatos. Cuando el vello ya es cano o ya no tiene color... Ah, ya no funciona. Ya no funciona. Ahí ya no podemos hacer una fotodepilación. ¿Por qué? Porque el mecanismo de conducción es la melanina. Lo que tiene el color del vello es lo que va a hacer que se conduzca ese láser al folículo y que lo queme, que genere esta quemadura, que es una quemadura controlada. Entonces, es muy bueno hacerlo. Se puede hacer ya en pacientes jóvenes, ya después de que tuvieron el ciclo menstrual y todo esto, porque muchas de las pacientes me preguntan, bueno, ¿a qué edad puedo hacer esto? Entonces, en las pacientes que ya pasaron esa etapa hormonal difícil, se puede hacer la fotodepilación. Y la verdad es que, te digo, es muy cómodo y le ayudas a la paciente que no tenga estos granitos o que no le arda la piel. Muchas veces con la cera se queman las pacientes o se pueden manchar. ¿Todavía hay personas que utilizan cera? Mucho, mucho se utiliza. Es muy común. Exactamente. Porque además lo pueden calentar en casa y todo eso, pero existe precisamente el riesgo que tú nos comentas, que se pueden quemar. Se queman o se manchan. A mí me llegan pacientes con el bigote marcado. O sea, literalmente porque se pusieron la cera y se quemaron. Literalmente porque se pusieron la cera y pusieron una lesión. ¿Qué te parece si hacemos una pausa en Código Salud, Gaby? Pero regresamos a que nos sigas platicando precisamente cuáles son los beneficios, los pros, si hay contras, que ya estoy viendo que definitivamente prácticamente no hay contras en la depilación láser, pero para que la gente entienda qué sí debe hacer y qué no debe hacer si tiene contemplado hacerse una depilación. ¿Te parece? Hacemos una pausa y regresamos con más. He oído hablar de ella, no la conozco en lo personal. Sí, sí la conozco, correcto, pero pues así como de teoría nada más. No sé en qué consista. Y bueno, he escuchado de ella que son técnicas, pero realmente de qué se trata exactamente no, no lo sé. Sí. No. ¿No? No, no la conozco. Sí, sí conozco la depilación láser. Ah, sí. No. Me da miedo. No, de hecho ya en otras ocasiones me han invitado y no, no me la haría. Yo creo que no. Gracias. No, afortunadamente mi biología está repartida equitativamente, entonces no. No, soy algo velludo, a mí me gusta mi cuerpo. Pues sí, yo creo que en las axilas y en el área del bikini. Yo creo que probablemente sí habría que ver los riesgos. Sí, en la del bikini. No, no. Pues yo creo que son varias cosas las que hay que sacar de este breve sondeo que hizo el equipo de producción Gaby sobre la depilación láser. Por ejemplo, hay quien le tiene miedo, manifestó temor. Exacto. Y viene a raíz de que anteriormente la gente pues a lo mejor acudía a lugares no indicados y se quemaban, ¿no? Sí, el riesgo principal es que sí se puede producir una quemadura. ¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una quemadura? Que la piel no esté bien hidratada. Si a lo mejor el paciente se fue a la playa y viene con la piel quemada y tú de pronto generas calor, pues vas a producir una lesión o pieles que tengan alguna patología. Por eso sí es recomendable que las clínicas a donde vayan las pacientes siempre haya un médico que esté siempre dirigiendo y que te pueda hacer una valoración. Este tipo de láser no es capaz de crear una lesión permanente. Yo he conocido pacientes que han venido de otras casas a buscar tratamiento porque sufrieron alguna lesión con láser o con depilación láser. El láser es un poco más fuerte que lo que ahora llamamos luz intensa pulsada, que es un tratamiento que es más controlado y hay menos riesgo de producir una quemadura. Sin embargo, todo, o sea, lo hemos comentado, cualquier cosa puede tener riesgo si no lo hace un profesional. Un médico sabe cómo tratar cualquier lesión y conoce el aparato y va a conocer cómo puede reparar en el caso de que haya alguna lesión. Pero como te comento, es muy difícil que haya este riesgo si siempre se hace de manera correcta, pero nunca va a ser una lesión profunda porque el láser no llega a generar una quemadura profunda. No nos va a causar algo que sea una cicatriz o que sea algo irreparable. La realidad es que no, es un tratamiento muy seguro. A diferencia de la cera que platicábamos, cuando tú, por ejemplo, utilizas la cera, y eso a las pacientes me ha costado mucho trabajo que lo entiendan, al final tú arrancas la piel, entonces te llevas todo el tejido y puedes generar una lesión y puedes generar una cicatriz. Con tremendos jalones, entonces no solo se va al vello, sino también se va a un pedazo de piel. Generas una quemadura, lesionas la piel y una quemadura por erosión, entonces la paciente generalmente sufre una pigmentación posterior. Muchas veces la luz pulsada, justamente hay un filtro que ayuda a despigmentar y en estas pacientes que tuvieron pigmentación, podemos hacer tratamiento despigmentante con la luz pulsada. Entonces, la verdad es que son tratamientos seguros, te ayudan a desmanchar, te ahorran tiempo, son tratamientos que te van a evitar una inflamación. En el hombre, los pacientes que de pronto se rasuran mucho, tienen estas foliculitis, se les entierra el vello, se inflaman, sangran, entonces se puede hacer una depilación controlada en cara, segura, que les va a ahorrar tiempo y que es para todos. Al principio nos comentabas que dependiendo los casos, pues es el número de sesiones, aunque ustedes como especialistas hacen una recomendación de cuántas veces tienen que regresar nuevamente para continuar con este procedimiento, pero en términos generales, ¿cuánto dura una sesión y qué es lo más común? ¿Axila, bikini, piernas, bigote? Sí, lo más común es axila, bikini, las piernas y el bigote, son las áreas específicas. Sí, completamente. Pero hay pacientes, yo por ejemplo me hice los brazos, y la verdad hay pacientes, dependiendo de cada quien, en donde tenga mucho vello, hay pacientes que tienen mucho vello y la verdad es que lo hacemos súper cómodo, se puede trabajar la espalda, la línea media del abdomen, la axila, que te digo, finalmente nos va a ahorrar como mucho tiempo, te metes a bañar y pues bueno, ya no te estás preocupando de estarte ahí lesionando, o que te pongas un químico y te lesione. En promedio, una paciente se lleva de 6 a 12 sesiones, dependiendo de la paciente y también dependiendo del equipo. Hay equipos que son un poco más potentes y terminas en menos número de sesiones. Como yo te platicaba, el vello se elimina en un 90%. Es alto, es alto el porcentaje. Es alto el porcentaje y si no, la verdad es que hay cambios muy importantes, se adelgaza, a mí por ejemplo, que yo ya tuve la depilación hace muchos años, me llega a salir un vellito, porque nunca vamos a estar en vello cero, porque tenemos hormonas, pero te haces uno o dos retoques por año y con eso te la puedes llevar súper bien, o se adelgaza o se aclara, que eso es muy importante. Y qué bueno que lo aclaras también, porque finalmente viene al cálcer, al comentario al principio de la plática contigo, que finalmente no desaparece al 100%, un porcentaje mayoritario es el 90%, que es muy bueno, pero finalmente porque somos humanos y sobre todo las mujeres tienen muchos cambios hormonales. Es decir, una paciente que va contigo, se somete a un tipo de depilación láser y posteriormente se embaraza. Con estos cambios hormonales tan, digamos, drásticos y marcados durante una gestación, ¿también le puede volver a salir el vello? Sí, exactamente. Cuando las mujeres se embarazan, vuelve a salir el vello, pero nunca en la cantidad inicial. ¿Como anteriormente? No como antes. O sea, la realidad es que el vello es más delgado y sale en menos cantidad, pero sí puede volver a salir por los cambios hormonales. También cuando llegue el climaterio, vuelve a pasar, vuelve a haber salida de vello y, repito lo mismo, no va a ser como al principio, pero puede haber salida. Entonces, pues, puedes hacerte tus retoques y siempre y cuando el vello sea indicado. El que se elimina más rápido es el más oscuro y más grueso. Sí. Es a donde más rápido lo vas a eliminar. El que es muy delgado es el que nos cuesta más trabajo. ¿Dónde se ubica uno y dónde se ubica el otro? ¿El más grueso es el del bikini, el área del bikini? El área del bikini, muchas veces el área de las piernas, porque la propia paciente, al rasurarse tanto, lo engrosan, ¿no? El área de la axila, pero, por ejemplo, la cara, que el vello llega a ser más delgadito o tiene menos pigmentación, es el que nos cuesta más trabajo, ¿no? La patilla, el área de la cara. Sin embargo, si se valora bien y con las indicaciones adecuadas, les va muy bien a los pacientes. ¿Y con grupo de edades, Gaby, con quiénes trabajas mucho? Yo trabajo mucho con... ¿Quiénes te piden mucho la depilación láser? ¿Qué crees? Que las adolescentes es lo que yo creo que es más fuerte en depilación, ¿no? Porque, pues, bueno, es gente que, pues, tiene muchas actividades, tanto deportivas, usan faldas, se van a la playa. Entonces, la realidad es que es muy cómodo. Me llevan muchas mamás a sus niñas. Por ejemplo, es un regalo de 15 años que a las niñas les encanta, porque justamente por todo su tipo de actividades, pues, les ayudan a ahorrar tiempo. Yo creo que es un bonito regalo, porque al final tu piel mejora mucho. Por lo que yo te platicaba, las niñas sufren mucho del vello enterrado. Cuando es muy grueso el vello, está enterrado o a tapita. Y les funciona muy bien. Y además me imagino que les levanta la autoestima, porque finalmente se sienten bonitas, se ven agradables, y entonces reaccionan de diferente manera. Hay varios cuestionamientos, Gaby, en redes sociales. Manuel Martínez. ¿Quién no se puede hacer una depilación láser? Bueno, te voy a platicar. Pieles que estén lesionadas, lo que ya hemos dicho, alguna patología de piel no se recomienda. En pacientes que hayan sufrido quemaduras, por ejemplo, por sol, hay que dar cierto tiempo, valorar la piel para ver si se puede aplicar el tratamiento. En pieles que son albinas o fototipos 1, en donde no hay color en el vello, ellos realmente no son candidatos. Lo que son vellos canos, la cana no se puede retirar porque no la capta el láser. Y también en pacientes que tengan piel muy oscura, los fototipos piel negra, ellos no se pueden hacer depilación. ¿Qué hay, por ejemplo, es un mito, es una realidad, pacientes trasplantados o que tengan algún tipo de neuropatía, ¿pueden también someterse a una depilación láser? Sí, por lo que platicábamos, no es un tratamiento que es ni oncogénico ni teratogénico. Quiere decir que no va a dar malformaciones. No lo hacemos en embarazada, no porque haya un riesgo, sino porque al final una embarazada tiene tantos cambios hormonales que no funciona. Pero realmente es un procedimiento seguro. Muchas veces le temen al procedimiento, pero la realidad es que si entendemos que va el láser sobre el folículo y que solamente va a quemar la zona que tiene esa melanina o que va a captar esa melanina del vello, pues sabemos que no va a irradiar ninguna célula más. Por eso no nos da cáncer. Ahora, me imagino que son más las mujeres que te visitan que los hombres. Pero si hay varones interesados en depilación. Mucho. El problema que yo veo muy común es justamente el problema de vello enterrado en la barba. Ellos tienen siempre ese problema de que se les entierra, les sale mucho acné o granitos por esta foliculitis que te comentaba. Entonces, lo que hago más común en los hombres es la cara, lo que es la barba y las orejas. Porque con la edad empieza a salir mucho vello en las orejas, en los hombres. Entonces, lo que es un poco en la nariz, podemos llegar a dar algún disparito cerca. No se disparan en mucosas. O sea, dentro de mucosas no se puede disparar. Es el caso de la nariz. Ajá. Pero podemos en las zonas exteriores y con eso se va disminuyendo el crecimiento del vello y las orejas. Y las orejas primordialmente. Habrá quien te pida, por ejemplo, en el caso de los varones, quitar vello en el pecho. Sí, también es muy común. Los chicos que son fisicoculturistas y todo esto que se preparan, ellos prácticamente están depilados por sus exhibiciones y todo eso. Y la espalda también es algo muy común en los caballeros. Y ahora, bien importante que no es un efecto mágico tampoco. Ya nos decías que es efectivo en un 90%. ¿Tiene el paciente, después de someterse precisamente a sus terapias, a estos tratamientos, hacer algo distinto, comer diferente, hidratarse, utilizar algún tipo de crema o producto? Pues realmente mantener la piel hidratada, por lo que comentábamos de las sesiones, que va a haber menos riesgo de cualquier lesión si la piel está sana. Eso es muy importante. Pero la realidad es que el propio tratamiento va funcionando por sí solo. Lo que sí es muy importante en estos pacientes que tienen problemas de ovario poliquístico, que tienen problemas hormonales, es muy bueno porque ayudas a controlar un poco la salida de vello, pero en ellas es más difícil la eliminación. Y a veces se tardan muchas sesiones o no es tan efectivo, no es un 90% efectivo. Pero les ayudas mucho porque son pacientes que tienen vello en todos lados. Entonces, por autoestima, tengo muchas pacientes que sufren estos padecimientos y al menos haber una reducción o que se adelgace o que sea menos perceptible, les ayuda mucho. Les ayuda muchísimo. Querida Gaby, yo siempre agradezco tu presencia en el programa y además, atención, porque a las primeras tres personas que se comunican a los datos que va a dar Gaby a continuación, les tiene una sorpresa. ¿Qué es, Gaby? Bueno, estamos como Medicstetic en Instagram y en Facebook y se pueden comunicar en el 56775440 y a los que nos digan que nos vieron aquí, les vamos a regalar tres tratamientos de depilación de axila, bikini y de vigor. A las tres primeras personas que se comuniquen al 56775440, lo repetimos, 56775440 y digan que vieron a Gaby Jospa en Código Salud, les va a regalar Gaby tres tratamientos de depilación, uno de axila, uno de bikini y uno de bigote. Ahí está apareciendo precisamente en sus pantallas la plataforma de Instagram y ahí estamos apareciendo incluso nosotros. Está muy bien. Muchísimas gracias, querida Gaby, por tu presencia el día de hoy aquí en Código Salud y te estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Que tengas un excelente día.